El señor Emilio Álvarez y Casa, a favor. Buenas tardes, distinguidos integrantes de la Asamblea, distinguidas integrantes. La decisión que tenemos enfrente es probablemente uno de los ejemplos más acabados de una decisión de Estado, de la integración de un poder cuya función es aquella de regir para interpretar, entre otras cosas, lo que dice la Constitución para tutelar el Pacto Federal por el proceso judicial, de manera que no es menor el proceso. Y sí creo, colegas, que nos corresponderá ir perfeccionando este método. Sí creo que dada la importancia, la trascendencia, tenemos que ir avanzando a los tiempos políticos que vive hoy México para que el Senado en esta decisión se abra ejercicios que incluyan un proceso de retroalimentación. Yo me di a la libertad de hacer un pequeño ejercicio consultando a redes sociales qué pudiéramos hacer para la integración de una terna. Y debo decirles que el resultado fue muy bueno. Recibí 21 propuestas que venían de universidades, de colegios de abogados, de abogadas, de distintas iniciativas civiles. Me postularon, me presentaron, me sugirieron a 21 personas, nueve de ellas mujeres, doce de ellos hombres y debo decirles que personas de una extraordinaria trayectoria, resalto por ejemplo nombres como el de Leticia Bonifaz, Guadalupe Madrigal, Andrea Zambrano, Diana Rosalía Bernal, Magda Lilia, Mónica López Benítez, Celia Maya, en fin. Pero también me sugirieron hombres como Eduardo Ferrer MacGregor, Jean-Claude Trompetit, Pedro Salazar. Solo pongo estos nombres a título indicativo. Y me parece que es el proceso que tenemos que llevar en términos de un escrutinio, un debate abierto. Creo que sí es importante que abramos nuestras deliberaciones y que eso vaya retroalimentando. Con estos comentarios no quiero demeritar el trabajo de la Comisión de Justicia. El senador Menchaca y los demás han hecho un trabajo destacado, horas. Yo estuve ahí en sesión y creo que es importante y lo quiero subrayar, senador Menchaca, porque no es para demeritar, sino para en este proceso de ir adecuando nuestros tiempos y procedimientos. Pero tenga usted y la certeza, las y los integrantes de la Comisión, que reconozco el ejercicio realizado. También me parece fundamental decir que tenemos que apostar y el tema clave que quiero poner al centro de nuestra liberación es la independencia judicial. El tema central a discutir tiene que ver entonces en cómo quienes integran la Corte mantenga la independencia judicial, por ejemplo, de los poderes fácticos, a la hora de las llamadas telefónicas, de las televisoras, a la hora de la llamada, por ejemplo, sí, de algunos grupos de poder que tienen intereses en los litigios, incluso a la hora de la llamada de las y los senadores o del presidente de la República. Las y los integrantes del Poder Judicial tienen que ser garantes de la autonomía, la independencia judicial. Y eso me parece fundamental para destacar como el centro del debate público del Poder Judicial hoy en día. La autonomía y la independencia judicial se convierten hoy en el centro de la actuación judicial y esa es parte de lo que, en mi opinión, tenemos que garantizar. Tenemos que garantizar y sí avanzar en la idea de la idoneidad del cargo, como muchos de nosotros luchamos a lo largo de nuestra vida, desde la oposición, para que no ocupar en ese cargo quienes tienen militancia, que si bien es un derecho no reúne la idoneidad del cargo. En mi opinión, este dictamen es de apoyarse en la lógica de generar una decisión de Estado y por eso estoy acá. En la regla y el andamiaje constitucional es el proceso que hay que seguir y lo vamos a seguir. Creo que tenemos los elementos y condiciones para mejorarlo, pero en las condiciones actuales me parece que reúne los elementos no sólo de avanzar y de apoyar este dictamen, pero sí de mandar un mensaje poderoso a favor de la autonomía y la independencia y, en mi caso, agradecer a las decenas de personas que se tomaron la molestia para retroalimentar, discutir lo que pudiera ser el futuro del Poder Judicial Federal. Muchísimas gracias por su atención.